All right, you guys. Today's topic is about adjectives. Yes, so welcome to the class. ¿Cómo adjectives? Sí, ya hemos visto nouns, que son los nombres de las cosas, de los people, de los temas, de los places, ¿verdad? Hemos visto verbs, los verbos que son la action, la acción. Y ahora viene esta word que es nuevo que se llama adjectives. Ahora, los adjectives describen, describe a los nouns. No dice cómo son los nouns. Yo tengo, bueno, my favorite noun que siempre uso es cat. ¿Cómo es uno de mis cats? Uno de mis cats es white, white cat. Ahí la palabra white es un adjective. Me está diciendo cómo es el cat, cómo se ve, cómo se observa. Eso es un adjective. El otro cat, ¿cómo es? Es gray con black, ¿verdad? El gris con negro, gray with black, es gray with black cat. Están describiendo, describing al noun. Eso es lo que hacen los adjectives, ¿ok? Nos describen, nos dicen cómo es el noun. Nos dicen también si es big, si es small, si es pretty. ¿Se acuerdan cuando estábamos describiendo a sus family members? My mom is tall. My mom is pretty. My dad is tall and handsome. Bueno, tall, handsome, short y pretty son adjectives. Nos dicen cómo es el noun. Y en este caso el noun era su mom y su daddy. Todos los family members que usaron. Dicho, esos eran adjectives. Entonces ya los hemos usado. Exactamente, ya los hemos usado. Hay muchos tipos de adjectives. Hoy vamos a centrarnos en dos, principalmente uno. Que son los color adjectives. Son words que nos dicen qué color o what color es el noun. O la place o la thing o la cosa que estamos viendo. Nos dice de qué color es. Nos lo describe. Eso es un color adjectives. Y también vamos a ver unos poquitos de weather adjectives. Los weather adjectives son del clima. Cuando está rainy, que llueve. Cuando está sunny, soleado. ¿Verdad? Cuando está cloudy, todo nubloso. O cuando está foggy, nublado. ¿Ustedes han visto neblina en algún momento? Ajá. En algunos países hasta se puede decir snowy. Es cuando cae la nieve. Que hoy está snowy, está nevoso. Entonces, esos son algunos words que vamos a ver hoy. Y lo vamos a ver por los siguientes days. Estos adjectives. ¿Ok, chicos? So, let's do your work. Hoy es Thursday, jueves. Y este es nuestro title. Color and weather adjectives. Weather es el clima. Y adjectives es esta nueva función. Esto hay que copiarlo en su cuaderno. Así que voy a ir leyendo para que sepan qué es lo que están copiando. An adjective, un adjetivo, is a word, un word that tells about a noun. Es un, el adjective es un word que nos dice algo sobre un noun. Ya sabemos que es un noun, ¿verdad? El nombre de las cosas, de los people, de los places o los things. A noun is a person, a place, or a thing. Un noun es una person, un lugar, o una thing, una cosa. Veamos esta oración. That is a great painting. Eso es una genial o una gran pintura. Nuestro noun, nuestro noun es este. Painting, la pintura. ¿Y cómo es la pintura? Es gran. Este es nuestro adjetivo. El adjetivo nos dice cómo es el noun. Nos dice si es red, nos dice si es blue, nos dice si es big o si es small. Nos dice cómo es el noun. Entonces, son palabras muy útiles para describe, describir. Vamos a hacer la practice. Hay que encontrar el word que nos está describing, describiendo. Y este va a ser de color. Siempre que vemos un color pegado a un noun, quiere decir que nos está diciendo cómo es ese noun. Ok, aquí vamos a encerrar en un circle también el noun. Y el color lo vamos a escribir aquí. ¿De cuál es el noun? ¿Cuál es la cosa que están hablando ahí? Las roses. ¿Y cómo son las roses? Son yellow. Este es nuestro adjetivo. Entonces, yellow lo voy a escribir aquí. Tienen que cerrar en un circle esa palabra que dice roses también. Bien, next, flick the black switch. Ajá, tienen la vuelta al switch negro, al black switch. Switch es nuestro noun. Es una cosa, es un switch. ¿Y cómo es ese switch? Es black. Este black nos describe cómo es el switch. Así que lo pongo aquí. Next, wait until the green light comes on. Espérate hasta que la luz green se encienda. Light es nuestro noun. La luz, light. ¿Y cómo es la light? Es green. Ese es nuestro adjetivo. Nos dice cómo es la light, así que lo escribimos aquí. Next, the clown, el payaso, has a red nose. The clown has a red nose. Estamos hablando de la nose. Este es nuestro noun. ¿Y cómo es la nose? Es red, teacher. Esto es red. Así que red nos dice cómo es la nose del clown, del payaso. Entonces, lo pongo aquí. Lo escribo aquí, red. Number five. Do you like my pink coat? Do you like my pink coat? ¿Les gusta mi suéter pink? Estamos hablando del coat. Este es nuestro noun. ¿Y cómo es nuestro coat? Es pink, teacher. Este es el que está, es el word que está describiendo. Así que vamos a escribirlo ahí. Muy bien. Aquí tenemos que encontrar también el word que describe con colors. Que nos dice cómo son. Cuál es el color de las cosas. Y luego hacemos una line hacia el dibujo que les toca. Ok. Vamos a leer. Jake. El nombre del niño. Paints. Pinta. Esto es nuestro verb. The green grass. Jake paints the green grass. Él está pintando el grass. Este es nuestro noun, el grass. ¿Y cómo es el grass? Es green. Entonces, hacemos underline de green. ¿Y cuál es el niño que está pintando el grass? Es este, teacher. Entonces, hacemos una line hacia el niño. Eso es lo que hay que hacer. Ok. Entonces, vamos con el next one. Tess paints the blue sky. Tess pinta. Pinta. Vea que esto es nuestro verbo. Ay, vea que lindo. Sí, teacher. Vea. Tess es un she. Y ella hace paint. Por eso tiene una S. Ven. Ya vamos entendiendo más. Tess paints the blue sky. El cielo blue. Nuestro noun es sky. ¿Y cómo es el sky? Es blue. Tup. ¿Quién será Tess, entonces, que está pintando el sky? El cielo. Esta niña aquí. Hagamos una line hacia ella. Next one. Main. Es el nombre de la niña. Main paints. Tinta. The white cloud. Main paints the white cloud. Cloud. La nube. Ese es nuestro noun. ¿Y cómo es la nube? What color is it? It's white. Este es nuestro ad. ¿Quién será Main? Chicos, hagan ustedes la line para quien creen que es Main. Vamos para el next one. Fred. Fred paints the yellow sun. Fred pinta the yellow sun. El sol yellow. ¿Qué? Nuestro noun es sun. ¿Y cómo es el sun? Yellow. ¿Quién será Fred? ¿Quién será Fred? Entonces, hagamos una line hacia Fred. Next we have Shane. Shane paints a black bird. Oh, Shane paints pinta un black bird. Un pájaro que es black. Nuestro noun es bird. ¿Y cómo es este pájaro? What color is it? Es black. Este es nuestro ad. It's black. Y ahora sí, ¿quién es Shane? Hagamos una line hacia ellos. Next word. Here we go. Ahora, aquí tenemos nuestro weather. Varios formas del clima. Ustedes han visto que el clima ahorita ha estado muy rainy, ¿verdad? Ha estado lloviendo mucho, muy rainy. En otro momento está super sunny, muy soleado. Hace mucho, mucho sun. Y después empieza a llover. Hace un rain fuertísimo, ¿verdad que sí? Hay momentos donde también está windy, ventoso windy. Hay momentos donde está foggy, que es nublado cuando estén las tardes o la madrugada. Está foggy. Hay momentos donde está snow y con nieve. Aquí tenemos snow. No, Kichera, aquí no tenemos snow. Pero en otros países sí tienen snow. Y hay otros días donde está tan claro y no hay tanto sun y no hay tanto wind. No hay ninguna sola nube. Eso se llama clear. Entonces, vamos a ver la imagen. Y vamos a observar en un circle el adjectives que nos describe cómo es el weather, cómo es el clima de la imagen. Y luego lo escribimos aquí. ¿Ok? El primero. Vean qué está pasando. Es una umbrella. ¿Es sunny o es rainy? ¿Ustedes qué creen? Yo opino que es rainy. Muy rainy. ¿Cómo ha estado pasando todos estos days? Ahora ustedes lo escriben ahí. Rain. Next one. Vean este lindo. Hay un sun. Hay un montón de cosas. Eso está foggy. Nublado. O está sunny. Soleado. What do you think? Encierranlo en un circle. Y lo escriben aquí. Vean la bandera. The flag se mueve un montón. Uf, hay un montón de viento. Hay un montón de wind, de viento. ¿Cómo está el weather? ¿Está windy o está rainy lloviendo? ¿Está ventoso windy o está rainy lloviendo? Encierran el que ustedes creen y los escriben aquí. Next one. Uy, esto es en otro país, en otro country. Hicieron un muñeco a las nieves y está cayendo snow. ¿Cómo dirían que está ese weather? ¿Está snowy? ¿O está clear? Claro que no hay nada en el cielo. What do you think? Encierranlo en un circle y los ponen aquí. Next one. Vean esto. Es un faro. De eso es donde llegan los barcos. Y hay un montón. Parece neblina. ¿Dirían que está snowy? Con nieve. ¿O dirían que está foggy? Nublado. ¿Cómo está este weather? Lo encierran en un circle y le ponen aquí. Ahora, tienen que hacer una picture, un dibujo, siguiendo estas indicaciones. Vamos a ver qué tan distintos quedan los dibujos. Eso va a ser lo vacilón. A green mountain. Tengo que dibujar una montaña que sea green. A green mountain. Ustedes la van a dibujar en su cuaderno. A green mountain. Y por ahí vamos a también hacer one tree, one árbol, with one red apple. One tree, with one red apple. Solo one. Next, en ese mismo dibujo, también tenemos que poner a big gray cloud. Una nube que sea big y que sea gray. A big gray cloud. Una nube. A rainy weather. Un clima que sea rainy. Y por ahí en ese mismo picture, tenemos que tener two blue birds. ¿Dónde quedan? No estoy diciendo en dónde van a estar esos birds. Solo estoy diciendo que tienen que ser two y que tienen que ser cómo. Blue. Vean todas esas palabras que nos dicen cómo son los birds. Y ustedes escogen cómo lo ven. Ese sería el word for today, chicos. ¿Vieron cómo son los adjectives? Estos son algunos adjectives. Vamos a seguir viéndolos. Así que, pasito por pasito, una muy buena pista de saber si es un word, es un adjective, es ver si es un color. Y es un color que está describiendo algo, something. Eso es un excelente pista, una clue. So, you guys, that's it for today. We will continue on adjectives on another lesson. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.